Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar mi oferta que hice en Publix. Las ofertas semanales en mi Publix comenzaron ayer, que fue jueves, y terminan el miércoles. Como siempre, recuerden que hay algunas tiendas, algunas regiones, que las ventas semanales comienzan los miércoles y terminan los martes. Y solamente para recordarles que Publix está cerrado el jueves, queriendo decir que las ofertas de la semana comenzarán entonces el viernes para mí. Que comienzan normalmente los jueves. Ok, vamos a comenzar. La primera oferta que hice fue de los Cube Ham Smithfields Anytime. Están en oferta compra uno, uno gratis. Solamente tengo uno aquí, pero el otro está en el refrigerador. Por los dos fue $3.29. Utilicé dos cupones de $2.50 en la compra de uno, que imprimí luego que vi un video. Si ese cupón todavía está disponible, voy a dejar el link en la descripción. Si no lo ven en la descripción, quiere decir que el cupón ya no está disponible. Luego de esos cupones de $2.50 en la compra de uno, fue una ganancia de $1.71, que me parece excelente. La siguiente oferta que hice fue de estas pechugas de pollo apanada. Compré cuatro, igual que el jamón está en el refrigerador. Pero compré cuatro, están a compra uno, uno gratis. Por los cuatro me salió a $10.98 y utilicé cuatro cupones de $1 en la compra de uno, que salió en el Smart Source septiembre 17. Luego de esos cuatro cupones me salió a $6.98 o $1.75 cada uno, que me parece una excelente, excelente oferta. Hay ciertas regiones en donde este pollo está a $4, queriendo decir que les saldría más barato si en su región están a $4. La siguiente oferta que hice fue de estos, Foil Pans, Easy Foil Roaster Pan para jamón o lo que sea ahí. Compré dos, están en oferta para compra uno, uno gratis. Por los dos me salió a $2.99. Utilicé un cupón de $1 en la compra de dos que salió en el Red Plum en noviembre 12. Luego de ese cupón me salió a $1.99 o $1 cada uno. Y también dentro de allí me salió estos cupones. Así que cuando vayan a hacer esta compra, si es que la vayan a hacer, estén al pendiente que tengan estos cupones. El asiento de oferta que hice fue del arroz Mahatma Jasmine Rice. Es de cinco libras. Está en especial a $3.99. Utilicé un cupón de $1 en la compra de uno que salió en el Red Plum en septiembre 10. Luego de ese cupón me salió a $2.99. Que me parece una excelente oferta para ese tipo de arroz. La siguiente oferta que hice fue de estos Gravy's Pioneer. Están a compra uno, uno gratis. Por los dos fue $0.99. Utilicé un cupón de $0.55 en la compra de dos que salió en el Red Plum en octubre 1. Luego de ese cupón me salió a $0.44 o $0.22 cada uno. Que me parece excelente. Solamente quiero mencionar que ese Gravy no está disponible en todas las tiendas. Así que yo les recomiendo que vayan a Publix.com y pongan el nombre de esa marca. A ver si su tienda específicamente tiene ese Gravy. La siguiente oferta que hice fue de los platos Hefty. Este es el de 50 platos. Está a compra uno, uno gratis. Por los dos me salió a $2.99. Utilicé un cupón de $1 en la compra de dos que salió en el Red Plum en noviembre 12. Luego de ese cupón me salió a $1.99 o $1 cada uno. Solamente quiero mencionar que ese cupón no pasa. Cuando lo escanean dice que el producto no está disponible. Sin embargo mi cajera revisó y el cupón dice que es $1 en la compra de dos Hefty platos de foam. Y este es un plato de foam. Es solamente para decirles que revisen que el cajero o la cajera ponga el cupón manual. La siguiente oferta que hice fue de las galletitas Nonis. Thin Addictives. Están a compra uno, uno gratis. Compré un total de cuatro. Por los cuatro fue $6.38. Utilicé cuatro cupones de $1.50 en la compra de uno. Que salió en el Smart Source octubre 22. Luego de esos cuatro cupones me salió a $0.38 por las cuatro cajas. O alrededor de $0.10 cada caja. Que me parece excelente. Y estas galletitas son súper deliciosas. La siguiente oferta que hice fue de los T de Lipton. Este es el de 20 bolsitas. Están a compra uno, uno gratis. Por los dos fue $1.79. Utilicé dos cupones de $1 en la compra de uno. Que salió en el Red Plum noviembre 12. Luego de esos cupones fue una ganancia de $0.21. Voy a mencionar también con ese cupón. Es un cupón regional. Queriendo decir que el cupón de $1 salió en algunas regiones. Y en otras regiones fue de $0.40. Así que tengan eso en mente. La siguiente oferta que hice fue de la loción de Suave. Están a compra uno, uno gratis por las dos. Me salió a $3.19. Utilicé dos cupones de $0.65 en la compra de uno. Que salió en el Red Plum noviembre 12. Luego de esos dos cupones me salió a $1.69 o $0.85 cada uno. Que me parece excelente precio. La siguiente oferta que hice fue de los Body Wash de Suave. Estas son las de hombres, las de mujeres también están incluidas. En mi tienda están a $2.22. Decidí comprar cuatro. Que fue un total de $4.44. Utilicé dos cupones de $0.75 en la compra de uno. Y luego un cupón de $1 en la compra de dos. Luego de esos cupones me salió $1.94 o $0.49 cada uno. Que me parece excelente oferta. Cabe mencionar que utilicé dos cupones de $0.75 en la compra de uno. Ya que ese cupón específico tiene un límite de dos por transacción. Quiere decir que no puedo utilizar cuatro en una transacción. Por eso que utilicé el cupón de $1 en la compra de dos. Ahora, si solamente quieren comprar dos y utilizan el cupón de $0.75. El precio le saldría $0.32 por cada body wash. Y si utilizan el cupón de $1 en la compra de dos. Entonces le saldría $0.61. Eso es si el precio en su tienda es $2.22. La siguiente oferta o la última oferta que hice fue de las toallitas sanitarias y los tampons. Esa oferta termina hoy. Ya que el cupón de Publix expira hoy que es noviembre 17. Ahora, están a precio regular cada uno por $3.49. Por los dos fue $6.98. Utilicé el cupón de $4 en la compra de dos de Publix. Que está en el libro morado. Recuerden, esa oferta es solamente válida hoy, viernes, noviembre 17. Utilicé un cupón de $1 en la compra de una para las toallitas. Y luego un cupón en la compra de uno para los tampons. Son dos cupones distintos. Luego de utilizar esos cupones me salían $0.98 o $0.49 cada uno. Y ese cupón del YouBikeotex salió en el SmartSource noviembre 12. El total o el subtotal que para toda esta compra, queriendo decir el precio después de las ofertas, pero antes de los cupones, fue de $51.88. Y utilicé el cupón de $5 en la compra de $40 de WinnDixie. Como casi siempre hago. Utilicé $4 de YouBikeotex. Y un total de $26.55 en cupones de fabricante. Luego de todo eso, mi subtotal o lo que tuve que pagar por toda esta compra fue $16.33. O si quieren hacer el precio por producto, es como si pagué $0.56 por producto que me parece excelente. Ahora, el precio que hubiese pagado si no hubiese tenido cupones del fabricante, cupón de Publix o oferta de la semana, hubiese sido $88.81. Queriendo decir que recibí $88.81 por solamente $16.33. Ahora, si su tienda no acepta cupones de WinnDixie o no tienen el cupón de WinnDixie, su total sería $21.33, que me parece todavía una buena oferta por todo lo que agarramos. Recuerden que agarré cuatro de estas pechugas apanadas de pollo y dos de estos, y pues el arroz y el aceite, que me parece una excelente, excelente oferta. Y eso es todo, espero que les guste este video. Recuerden darle like a mi video si quieren continuar viendo videos en español, y los veo en el próximo video. Bye.